Música Música Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, yo te sitiendo a mí Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, yo te sitiendo a mí Tiene mi cuban por la cantina Pensa de calle Roja, guama linda Si el cantinero es un buen jugador 用 la historia de amor, no me ahogaron Si el cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Si el cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me hago al diente para olvidar Si el cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Sin el cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo me hago al diente para olvidar ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!